Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ir a la sexta cueva. En esta cueva yo recomiendo que tengáis ya un traje tech. ¿Cómo conseguir el traje tech? Pues evidentemente tenéis que matar el primer boss que es la araña. La tenéis que matar en gama, beta y alfa, creo que es así. Y la primera en gama te da 40 de elemento, la segunda te da 80 y la tercera te da 120 o 160, no recuerdo bien. Si podéis hacerlo siempre en alfa, pues recomiendo que lo hagáis dos o tres veces en alfa, porque así si te da 120 son 240 de elemento. Al matar el primer boss te empiezan a desbloquear enagramas tech, con lo cual ya podrás hacerte la impresora tech. Con la impresora tech ya tienes algunas cosas que puedes fabricarte, como por ejemplo las primeras armas tech y el traje tech, etc. Entonces ya podréis ir a las cuevas submarinas con traje tech, muy recomendable. Y sobre todo para una de las cuevas del último boss, os lo digo en serio, que si no tenéis traje tech, me da a mí que no vais a hacerla jamás. ¿Y cómo funciona el traje tech? Pues bueno, el traje tech es bastante fácil de usar, simplemente te lo pones encima y lo cargas con elemento. Tal que así. O sea, tú coges, pones el traje, una vez lo tienes, coges el elemento y lo arrastras encima. ¿Veis? Ahora se ha cargado al 100, al 100 y así sucesivamente con todo lo que tengáis. Y una vez ya está cargado, esto ya va cogiendo automáticamente. O sea, tú vas usándolo y él va cogiendo automáticamente todo lo que va necesitando. Ya solo con tenerlo aquí encima, él ya va consumiendo. Y aquí abajo a la izquierda te saldrá que vas consumiendo uno de elemento, uno de elemento, uno de elemento. Entonces, yo os recomiendo que esta cueva, o sea, todas las cuevas de agua, si no tienes un megalodón muy potente, y aún así, cuidado, ojo, cuidado, que las medusas y las anguilas eléctricas te tiran de la montura y es bastante probable que si estás en difícil, vayas a morir muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pasar por el agua lo más rápido posible y cuando lleguemos a tierra, vamos a tirar el tíacoleo y empezaremos a matar todo lo que haya en tierra dentro de las cuevas y cuando volvamos a tener que meternos en el agua, volveremos a usar el traje T para bucear porque eres más rápido que los megalodones, etcétera, etcétera. Bueno, más rápido que todos los que hay dentro del agua, realmente. Incluso, encima creo que si te subes la velocidad del personaje, también creo que vas más rápido. No lo tengo seguro, yo lo tengo subido. Entonces, como para el último boss me subí bastante fortaleza, pues en este caso lo que he hecho ha sido me he puesto 20 de fortaleza, pero me he puesto bastante de habilidad de crafteo para craftearme los trajes TEC que tengan bastante, como estáis viendo, tiene una durabilidad de 300 y una armadura de 180, no de 100, que es lo normal, ¿por qué? Porque me he subido la habilidad de fabricación. Como veis, la velocidad la tengo en 150 y el cuerpo a cuerpo lo tengo en 150. La salud la tengo en 320 y la energía en 200, con lo cual tengo bastante más aguante, más velocidad y tal, tal, tal. También me he puesto 500 de peso porque he estado fabricando cosas, entonces me he puesto algo de peso, pero esto no tiene nada que ver para esto, ¿vale? El peso es porque yo prefiero tener 500 de peso y así al llevar luego cosas, comida y todo eso, pues no me pesa tanto y es más fácil. Así es que vamos a ir a la cueva, os enseño la ubicación y empezaremos enseguida. El artefacto es este que tengo aquí delante, como estáis viendo. El artefacto tiene, no sé, parece la cabeza de un león o algo así, ¿vale? Y este artefacto, en serio, es chungo. Si no sabéis encontrarlo, os perderéis. Así es que estar muy atento al loro por donde me meto y todo eso porque es bastante complicado y hay gente que no llega a encontrarlo, le cuesta muchísimo. Pero bueno, ya los veteranos que llevamos jugando desde que salió el juego, este tipo de cosas ya las sabemos bastante bien. O sea que no os perdáis nada. Bueno chicos, pues la ubicación exacta no os la voy a decir, pero os voy a enseñar... Bueno, os la puedo decir, ¿vale? Pero mirad, veis la catarata, esta catarata se encuentra en 47.1 y 17.8 en la parte noroeste del mapa, casi llegando a la nieve. Y donde está la catarata, miráis hacia abajo hay un río que desemboca en el océano, pues aquí dentro del océano tenéis que bajar hasta encontrar unas algas marinas y os topáis con unas burbujas. Las burbujas te están indicando dónde está la entrada de la cueva. Y más o menos esto suele andar por aquí. Aquí yo creo que más o menos ya está la caída. Y yo creo que andará por aquí, más o menos. Aquí andará. Vale, la bajada. Tiramos por aquí. Ya sabéis, hasta encontrar unas algas marinas. Si no recuerdo mal. Ahí las veis. ¿Cierto? Vale, pues cuando encontréis las algas marinas, veis las burbujas. Pues justamente por debajo tiene que estar la cueva. No son esas burbujas, con lo cual no es esto la cueva. Así es que seguiros moviendo hasta encontrar las burbujas. Tiene que estar por allí. Heeeh, 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 heeeh. A ver... Por aquí... Mirad, ¿veis las burbujas? Por eso es que ya estamos cerca. Estamos muy cerca. ¿Veis las burbujas? Pues esto sí que es la entrada. Aquí está. Vale, aquí lo que tenéis que hacer es ir sin parar. No miréis atrás. O sea... No miréis atrás. Intentar esquivar. Poneros en tercera persona si es necesario. Para ver que no topéis con ningún animal. Yo prefiero primera persona, ¿vale? Porque si no, es como que no sé jugar, tíos. No... No me aclaro mucho. Y os recomiendo que vayáis a tope. O sea, a tope. No os paréis por nada. Vale, acordaros que esto está puesto en fácil, para hacer las cuevas. En fácil es en 0.3 o 0.2, que es como sale de fábrica Ark. O sea, el juego de Ark, si tú no tocas nada, el juego ya está en 0.2 de dificultad. O sea, que la dificultad está de fábrica. O sea, si tú no tocas nada, la dificultad es esta. Y bueno, yo os recomiendo que... Bueno, si jugáis en 0.2, pues lo tenéis bastante más fácil. Como veis, aquí tenemos ya camas. Porque ya hemos venido un montón de veces. Y aquí se muere bastante. Ahora os recomiendo meterse por aquí. No he cogido ni siquiera el tiracoleo, ¿vale? Chicos, o sea que... Voy a intentar ir volando y pasar de todos los enemigos. Si hay murciélagos y tal, pues me van a joder, la verdad. Se me ha olvidado el tiracoleo. Bastante importante. Si veis que no me lo hago, es porque no tengo el tiracoleo. Vosotros traeros el tiracoleo con la criocámara. Evidentemente el tiracoleo no lo vais a usar dentro del agua. Pero son para estos tramos. Si, por ejemplo, tú llegas a un tramo como este. Y hay bichos aquí, que justamente en este no hay. Pero en otros sí que hay. Os recomiendo que os traigáis el tiracoleo para defenderos. En la otra cueva de agua, sí o sí tiracoleo, ¿eh? En esta, ya veis que no hay gran cosa. No hay mucho bicho que te vaya a atacar. Pero siempre es recomendable. Ahora, conforme habéis visto que he salido aquí a mano derecha, tenéis este drop. Pero aquí arriba tenéis un libro. Bueno, una nota de exploración. Es más que nada para que sepáis dónde está. Ahora, volvemos otra vez al sitio. Pero esta vez no vamos a venir por aquí a la derecha. Hay que tirar por ahí hacia abajo. Y ahora... No recuerdo muy bien exactamente por dónde era, pero... Vosotros ir mirando lo que yo hago. Tal vez dé un poco de vuelta, porque ya os digo, no me acuerdo muy bien. ¿Este es el puente? Vale, aquí es el puente. O no, es que hay veces que me equivoco de cueva. Vale, esto no es un puente. Esto es por donde he venido, ¿no? A ver. Sí, sí. Un segundo. Oye, ¿por qué no hay bichos? O sea... ¿Está vacía? ¿Está cueva o qué pasa? Vale, ahí lo veis. ¿Lo veis? Aquí está. Pero aquí arriba también encontraréis un drop. ¿Vale? Mirad. Y otro libro, claro. El drop normalmente suele estar aquí, que ahora mismo no está. No sé por qué. ¿Vale? Y el drop suele estar ahí. Y cuando vienes al drop, pues aquí tenéis otro libro. Eso sí, hacéis el camino largo, que el camino largo es por aquí. Que encontraréis bichos, tendréis que sacar el tía coleo. Y este, pues es el camino largo. ¿Vale? Que el camino largo, pues no lo recomiendo. O sea, os tenéis que meter por el océano. Si estáis en difícil, hay alfas y os van a violear, pero bastante bien. Y luego aquí creo que hay un cuenco, que también es un dosier o algo de eso. Sí, aquí. ¿Lo veis? Que también lo tengo cogido, evidentemente. Y, pues eso. No hay nada más. Si no queréis los dosieres, si no queréis el cuenco ni nada de esto, pues hacéis el camino que os he enseñado. Que es más directo. Ya lo habéis visto. O sea, no tienes que ir dando vueltas por el mapa y haciendo búsqueda de nada. Normalmente esto suele tener algo de bichos. No sé por qué. O no. Yo juraría que sí. No sé por qué está vacía la cueva. Bueno, normalmente sí que tendría que haber algo de bichos. ¿Vale? Yo me he traído el rifle, aunque... No tengo balas. Tampoco me he cogido balas. Pues menos mal que estaba vacía la cueva. Que no sé por qué está vacía, la verdad. Me parece súper extraño. Pero bueno. ¿Vale? Entras a la cueva. Mano derecha. Conforme llegas aquí a mano derecha y ya ves... Algo de salida de luz. Es la parte de la derecha. De los dos caminos que hay a la izquierda. La parte de la derecha. Conforme ves los rayos de luz de agua. Quiere decir que hay aire ahí. Pues sales así hacia afuera. Y ya llegas al camino. ¿Vale? Una vez llegas al camino... Ya sabéis. Venís aquí al... A la rampita esta. Y conforme llegáis a la rampita... Os metéis por aquí. Salís hacia afuera. Y buscáis el túnel que, si no recuerdo mal, es ese de la derecha, ¿no? Es este de la derecha. ¿Veis? Y aquí está el artefacto. ¿Veis? Es muy simple de llegar. No hay que hacer rodeos. O sea, es instantáneo. O sea, llegas enseguida. Lo que pasa es que si no lo sabes, como hay caminos alternativos... Esos caminos alternativos lo que hacen es que te marean un montón y por el otro lado das unas vueltas increíbles. ¿Qué pasa que al dar tantas vueltas, pues evidentemente te pierdes? Y hay mucha gente que en esta cueva se agobia porque no encuentra el artefacto. Porque está todo el rato dando vueltas y vueltas y no se hace con él. Ya les digo, es bastante fácil, ¿eh? Y esto es tal y como yo lo hago. O sea, con el traje tech venís así rápido, esquiváis todos los animales y vais directos. O sea, directos. No os entretengáis con nada y ya está. No correréis ningún peligro. Aunque hayan muchos bichos, que ya os digo en difícil, hay un montón de bichos. Aunque hayan un montón de bichos, vosotros entráis directamente con el traje tech. Aún hay una cueva más difícil que esta de agua. Y yo he entrado con el traje tech en difícil. Y me la hago en difícil a la primera. O sea, voy súper rápido, entro a lo que tengo que entrar y ya está. Pues nada, chicos. Ya habéis visto. No sé por qué estaba la cueva vacía. Pero bueno, por lo menos os he enseñado el camino bien, cómo tenéis que ir. Y que con traje tech, sí o sí, por favor. Venid con el traje tech porque, es que os lo digo. Entráis y salís rápido y os olvidáis de estas cuevas. O sea, estas cuevas con traje tech es súper rápida. La otra cueva que nos queda de agua es igual. Entras, coges el artefacto y sales. Algunos golpes te llevarás porque hay un montón en la otra cueva. Pero ya os digo, de momento para esta solo nos hace falta esto. Y ya habéis visto el camino súper rápido. Y si pasáis de todos los animales no tendréis ningún problema. Así es que como siempre, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si ha sido así, darle like, suscribiros si no lo estáis. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Os dejo aquí arriba una lista de reproducción desde el principio. Para ver todos los artefactos, chavales. Venga, hasta luego.